Está pasando algo muy raro con Netflix que ha hecho que miles de personas quiten su suscripción. ¿Qué rayos es lo que pasa? Un hombre demandó a Apple porque su nuevo iPhone no tenía cargador en la caja como todos. Y no vas a creer cuánto dinero ganó. Un Tesla en piloto automático chocó con un avión. Y Japón hizo algo típico de Japón otra vez. Estas y muchas otras noticias extrañas más las vamos a ver el día de hoy. Cosas que solo nos hacen pensar en algo. No se despeguen de este video, tienen que verlo hasta el final. Y no se les olvide también suscribirse. Mi nombre es Jorge Cocoptero y esto es... ¿Quién lo hubiera dicho? Hace como dos o tres videos les comenté, amigos, que Netflix iba a empezar a ser lo impensable. Iban a probar restringir las cuentas a solo una persona en unos cuantos países. Eso quiere decir que ya no iba a ser posible compartir tu cuenta con tus familiares o amigos. Algo que todo el mundo ha hecho desde el principio de la historia del mundo. Pues parece ser que eso era un signo de lo que venía. Porque hace un par de días las acciones de esta compañía cayeron 32%. Eso quiere decir que Netflix ahora vale millones y millones menos. Esto fue también porque en lo que va de este año, más de 200.000 personas quitaron su suscripción. Van a aplicar la clásica de un mes sí, un mes no. O no sé, tampoco ayuda a que los precios aumenten tan seguido. Entonces ya anunciaron cómo van a contrarrestar esto. Y es peor de lo que pensábamos. Lo que les dije ya no va a ser una prueba. De verdad van a impedir que compartas tu cuenta con alguien más. ¿Quién iba a pensar que tanto Netflix en chill era lo que iba a acabar con Netflix al final? Pues dicen que hay más o menos 100 millones de personas en el mundo viendo contenido desde la cuenta de alguien más. Esas son 100 millones de personas que se podrían agregar a los 200 millones de usuarios que ya tienen actualmente. Y pues eso se traduce en dinerito. Aunque yo no creo que ese sea el problema principal. En realidad en todo el mundo hay problemas de inflación. Y pues cada vez menos personas pueden pagar una suscripción que sube de precio. Además con todas las otras opciones que hay de servicios de streaming pues ya no está tan fácil. Unos ya hasta vienen en paquete con otros beneficios como Amazon Prime. Algo que Netflix no ofrece. Y pues tampoco está tan fácil sacar éxitos como el juego del calamar cada mes. Netflix no es como la fábrica de entretenimiento que es Disney. Entonces la cosa no está tan fácil. Pero mejor ustedes cuéntenme cómo le harían. Cómo salvarían a Netflix. O tal vez son de los que ya cancelaron su suscripción. Yo digo que se van a juntar cada vez más los servicios de streaming en paquetes con todo incluido. Y va a ser otra vez como tener cable. El ciclo se repite una y otra vez. Pero bueno yo los leo. Creo que la mejor solución para Netflix es algo muy obvio. Hacer tu propio país y establecer tu propio gobierno en donde no pagues impuestos. Y convertir todo el territorio en un parque de diversiones en donde la gente vaya a dejar su dinero. Es muy obvio. ¿No les suena esto como algo muy loco que solo pasaría en una novela de ciencia ficción? Pues no crean. Justo esto es lo que está haciendo Disney. Y lo han hecho desde hace ya muchos años. Aunque justo ahora está en riesgo. El parque de atracciones Disney World de Florida que es gigante tiene su propio gobierno. Que regula todo lo que pasa dentro del parque como una especie de ciudad del Vaticano. Es como una tierra sin ley. Bueno más bien con ley pero la ley de Mickey Mouse. En donde ellos ponen todos los servicios como bomberos, mantenimiento, seguridad y todo. Y quién sabe qué cosas pasen ahí adentro en los sótanos secretos. Tal vez ahí es donde se esconden los hombres topo o los reptilianos. O ahí tienen las cámaras de criogenización de Walt. Pero bueno de todas formas por hacer esto tienen que pagar una suma muy grande de impuestos al gobierno de Florida. Esto es así desde 1967 cuando fue inaugurado. No es una novedad. El caso es que ya quieren quitar eso por cosas políticas. Y esta tierra de fantasía podría cambiar muy pronto. ¿Ustedes creen que es bueno que las corporaciones puedan llegar hasta controlar territorios y tener mini gobiernos? Yo no lo sé pero creo que cada vez va a haber más cosas así. Aunque no creo que la controversia vaya a afectar a Disney. Que fácilmente podrían hasta independizarse. Comprar un país completo. O ya de plano adueñarse de la luna como ya lo habíamos predicho alguna vez. Lo que quiero decir es que te falta ponerte las pilas Netflix. Ve con lo que quieres competir. Ya era para que hubieras comprado una isla y la hubieras bautizado como Netflixlandia. ¿Se imaginan un lugar así? Pero claro todo eso definitivamente es mucho trabajo. Tener tu propio país conlleva muchas responsabilidades. Y ser el jefe de estado te puede llevar a muchas situaciones incómodas y bastante extrañas. Justo como lo que pasó con la primer ministro de Nueva Zelanda. Que hizo una visita de estado a Japón. Y la recibieron de una forma un poco rara. Pero bueno es Japón. ¿Qué esperaban? Y es que hicieron una ceremonia en donde estaban tocando instrumentos tradicionales en un tono muy serio y hasta sombrío. Y de pronto llegaron unas mascotas de frutas kiwi y se pusieron a bailar. Es como una típica escena que podría pasarte en un sueño. Que no sabe si es una pesadilla pero solamente sucede y ya. La compañía más grande de kiwis del mundo es de Nueva Zelanda. A pesar de que esta fruta es originaria de China. Pero el ave oficial de Nueva Zelanda es el kiwi. Que se llama así porque parece kiwi la fruta. Entonces eso explica todo creo. Espero que algún día el presidente de México vaya a Japón. Y lo reciban con unas botargas de tacos bailando con música muy dramática de fondo. Nunca cambies Japón. Y por si estás pensando comprarte un iPhone. El país donde quieres estar definitivamente es Brasil. Porque incluso hasta te pueden pagar por comprarlo. Eso fue lo que le pasó a una persona que compró el iPhone más reciente en la ciudad de Goiania. Que cuando llegó a su casa se dio cuenta de que no tenía cargador. Algo que ya se implementó desde hace tiempo en los iPhones nuevos. Según ellos para reducir la contaminación o algo así. Pues este usuario demandó directamente a Apple así de plano. Porque según él te hacen comprar a fuerzas el cargador de la misma marca. Considerado como una práctica abusiva comercial. Durante este caso Apple dijo que no era necesario comprar el cargador. Que cualquier cargador USB-C es compatible. Ya que incluyen el cable adaptador. Pero de todas formas insistió esta persona. Y al final Apple fue obligado a dar una compensación de 5 mil reales. Que son como mil dólares. Básicamente son los 20 dólares del cargador. Más 980 por daños a sus sentimientos. No lo sé. Entonces le salió gratis el teléfono al final. Otro que no salió demasiado inteligente para este mundo. Es como las personas que buscan que alguien haya escrito mal la coma en el precio de una televisión. Y le salen 10 pesos. Siempre pasa. Es algo muy loco como por un error de dedo se pueden perder miles. Pero a veces esto llega a un límite. Como lo que hizo esta persona. Que provocó que su Tesla en piloto automático. Chocara con un avión de 3 y medio millones de dólares. Los Tesla pueden tener una opción de estacionarse solos. Y luego regresar a ti. Como una especie de valet parking automático. Pues esta persona decidió estacionarse cerca de uno de estos jet modelo Cirrus Vision. Y luego picarle a ese botón. Mucha suerte explicándole esto a la aseguradora. Y hablando de Tesla. Elon Musk ya compró todo Twitter. Como seguramente ya se enteraron. Parecía que eso no iba a pasar. Pero pasó. Ahora sí va a haber cambios en la plataforma. Como lo habíamos platicado hace dos videos. Y es que ya no hay nadie que se interponga entre Elon Musk y sus memes. Lo mejor de todo es que tan solo costó 43 mil millones de dólares. Con un precio de 54.20 por acción. Que es más de lo que estaba evaluada antes la compañía. Con todo ese dinero le hubiera alcanzado. Por ejemplo. Para comprarse todo el país de Sri Lanka. Y convertirlo en un parque de diversiones. Y llamarlo Elonlandia. Pero no. Prefirió mejor comprar Twitter. Por cierto. Ya sabes que si no quieres que Elon Musk vea tus fotos y mensajes. Solo tienes que tuitear con letras mayúsculas. No autorizo. Justo como esos copy paste de Facebook y de Whatsapp. Ya solamente lo va a leer y va a decir. Ah bueno. Entonces no. Porque no autorizo. Ya veremos a qué otro capítulo nos lleva. Esta saga de Elon Musk compra esta cosa. Para hacerla diferente. Y el cohete Starship tiene cara. Y no parece estar muy divertida. Esto fue captado por un fotógrafo. Y ahora un poco de relleno rápido. ¿Te imaginas al tatara tatara nieto de Messi. Jugando contra el tatara tatara nieto de Cristiano Ronaldo. Dentro de 400 años. Pues un hombre en Polonia si se imaginó esto. Y lo hizo. Porque rompió el récord de la partida más larga de Football Manager de todas. 416 temporadas. Llegó hasta el año 2434. En toda su carrera ganó 1258 trofeos. Y solo se tomó 260 días de vacaciones. En tiempo del juego obviamente. Eso sí que es un entrenador trabajador. Más de 400 años de edad. Y sin retirarse ni tomar vacaciones. Iba a decir que es el año 2434. Y el Cruz Azul todavía no ha ganado otro campeonato. Pero ese chiste ya se arruinó desde hace un año. Cuando ganaron de verdad. Muy mal. En Sudáfrica se está poniendo de moda un evento de cata de agua. Que es como una cata de vino. Solo que en lugar de probar vino prueban diferentes aguas. Dicen que solo hay un experto en cata de agua en Sudáfrica. Que va a ser la encargada de dirigir todo esto. Según dice el sabor del agua puede ser diferente dependiendo del ambiente en el que se origine. Esta experta estudió en la sociedad de agua fina. Que es algo que me acabo de enterar que existe. Y en donde puedes certificarte como un experto en agua. De verdad que cada día se aprenden nuevas cosas. Tomen agua pero no tan en serio por favor. Y este gato llamado Jinx. Que tiene 400 mil seguidores en Instagram. Se convirtió en el alcalde de una ciudad llamada Hell. O infierno. Jinx nació con los ojos y las patas más grandes de lo normal. Pero no tiene nada malo. Solamente es así. En realidad en esta ciudad puedes convertirte en alcalde. Dando solo una aportación de tan solo 100 dólares. Entonces no es tan gran hazaña que digamos. Pero definitivamente le queda muy bien a este gato. Como que tiene ese estilo para ser alcalde. O super villano tal vez. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó ya lo sabes deja tu like. Y también suscríbete si no lo has hecho. Hazlo en este momento. Y yo los veo en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!